Hola, hola, Eiza Kunaraki, el empresario online de nuevo aquí contigo trayéndote estos videos para ayudarte a ti en tu emprendimiento, en este caso hablando del algoritmo de Amazon que es muy importante, sobre todo cuando tú vendes productos de tu marca, entender también cómo funciona el algoritmo, vende productos en general, pero es muy importante realmente conocer cómo funciona el algoritmo, entonces vamos a estar viendo un artículo también que recientemente lanzamos en nuestra página web, el empresario online punto com, donde vamos subiendo también toda esa información para ayudarte en este emprendimiento, así que bueno rápidamente vamos, voy a compartir mi pantalla para ver la información que tenemos para este video, el algoritmo de Amazon se llama el A9 para también para que sepas qué es y cómo funciona también, vamos a hablar que el algoritmo A9, el algoritmo es un sistema utilizado para determinar cómo se clasifican los productos en Amazon, importante, porque Amazon es un buscador, en el caso como Google, pero en este caso enfocado a productos, buscamos productos en Amazon, el cliente busca productos en Amazon, es similar a lo utilizado en Google en sus resultados de búsqueda ya que utiliza palabras claves para determinar la relevancia de los resultados para una búsqueda específica, lo que determina su posición en la lista, entonces el cliente coloca un término de búsqueda y le aparecen productos, sin embargo hay una diferencia importante entre los algoritmos de Google y los de Amazon, el algoritmo A9 también considera cifras de venta, esto se debe a que Amazon es una empresa que tiene por interés promover los productos que tienen mayores posibilidades de generar venta, entonces Amazon quiere venderles productos a los clientes que entran en la plataforma, por lo cual productos que tienen historial de ventas son los primeros que se les muestran a los clientes, entonces ten eso muy en mente, si tú colocas un término de búsqueda y los primeros productos que te aparecen son los productos que deben estar obteniendo más ventas por esa palabra, por lo tanto los listados con historial de venta sólido y una alta tasa de conversión tienen a una mejor clasificación en Amazon, entonces tú quieres que tus productos aparezcan de primeros por ciertas palabras, tienes que vender, tu producto tiene que convertir, este efecto es acumulativo, los productos que tienen mejores calificaciones y ventas tienen más probabilidad de recibir visitas, y por lo tanto aumentan sus posibilidades de generar ventas, en resumen el algoritmo A9 de Amazon utiliza tanto como las palabras clave, como métricas de venta para determinar que productos se muestran en los primeros lugares de los resultados de búsqueda, con el objetivo de impulsar las ventas y rentabilidad para la plataforma de los vendedores, voy a dejar el link de este artículo que tenemos en nuestra página web, te recuerdo nuestra página web, el empresarioonline.com, nuestras redes sociales, arroba el empresarioonline en Instagram, el Telegram también te lo baja por acá abajo en la descripción de este video, donde puedes entrar al grupo de Telegram, realizar tus preguntas, es la comunidad también que estamos creando allí, que bueno, que ya tenemos tiempo, para ayudarte con tus dudas y las preguntas que puedas teniendo, también me puedes dejar las dudas y preguntas que tengas acá en la parte de abajo de este video, ¿Qué es el SEO en Amazon? El SEO en Amazon se refiere a la optimización de los productos y listados para mejorar su visibilidad y posición en los resultados de búsqueda orgánica dentro de la plataforma. El objetivo del SEO en Amazon es aumentar la calidad y la cantidad de tráfico dirigido a través de los resultados de búsqueda, o sea, queremos optimizarlo, hacer los cambios correctos en los listados de los productos para aumentar el tráfico que podamos tener, aumentar el número de visitas a nuestro listado, a nuestros productos y que sea también tráfico de calidad. No quiero solamente que obtener visitas por obtener visitas, no, quiero que esas visitas tengan la intención de comprar mi producto. Aunque Google es el motor de búsqueda más conocido en la actualidad, es importante destacar que el motor de búsqueda de Amazon, conocido como el A9, funciona de manera diferente. Por lo tanto, es necesario adaptar las estrategias de SEO específicamente para Amazon y su algoritmo. Al optimizar para el SEO en Amazon, se consideran varios aspectos, como la elección adecuada de las palabras claves relevantes para los productos, la optimización de los títulos, descripciones y características de gestión, de reseñas y valoraciones. Las reseñas son los reviews, así como la optimización de imágenes y videos relacionados con los productos. El objetivo principal del SEO de Amazon es mejorar la visibilidad de los productos y lograr que aparezcan en los primeros lugares de los resultados de búsqueda relevantes. De esta manera, se aumenta la probabilidad de que los clientes encuentren y compren los productos, lo que a su vez puede impulsar las ventas y el éxito de la plataforma en Amazon. En Amazon, sencillamente, mientras más tráfico tenemos con la intención de comprar productos como el nuestro, vamos a obtener más ventas. El algoritmo de Amazon, conocido como el A9, funciona mediante un proceso de búsqueda y clasificación de productos. Atento, cuando un cliente realiza una búsqueda en el motor de búsqueda y los algoritmos de Amazon determina qué artículos se ajustan mejor a la consulta del cliente y lo clasifican en función de su relevancia. Los algoritmos de clasificación de Amazon analizan patrones de búsqueda anteriores para adaptarse a las preferencias más importantes de los clientes. Es importante tener en cuenta que las búsquedas de Amazon son principalmente transaccionales, es decir, los clientes buscan un producto específico para comprar, no información en general. Esa es una de las ventajas de vender en Amazon, es realmente que la intención de búsqueda que tiene el cliente, no solamente está buscando un producto, sino que está buscando comprar un producto, que en Google puede estar buscando información de cómo hacer una receta de comida, por ejemplo. No, en Amazon la gente está buscando comprar una espátula, por ejemplo, para la comida. Cuando subes un producto a Amazon para su indexación, el algoritmo A9 lee principalmente el título, importante, lee principalmente el título, los términos de búsqueda y la categoría que has seleccionado para indexarlo. A partir de ahí, tu producto se clasifica para diferentes términos de búsqueda, en función de su relevancia. El algoritmo de búsqueda A9 de Amazon se basa en dos principios fundamentales, rendimiento y relevancia. Dado que Amazon cobra una comisión por cada venta realizada, su algoritmo A9 está diseñado para maximizar la rentabilidad. Cuantas más ventas genere un producto y más dinero gane Amazon, mejor será su clasificación para los términos de búsqueda, en los que hayas logrado conversiones. ¿Cuál es lo más importante para entonces, para rankear un producto? Generar ventas. Ese es el punto número uno. Mientras tú más vendes, tienes la posibilidad de aparecer más arriba en los resultados. En resumen, el algoritmo A9 de Amazon utiliza patrones de búsqueda, relevancia y desempeño de ventas para determinar la clasificación de los productos en los resultados de búsqueda, con el objetivo de maximizar la rentabilidad tanto para Amazon como para los vendedores. Funciones de Amazon A9. Indexar. El algoritmo A9 de Amazon indexa los productos que se cargan a la plataforma. Esto implica leer y procesar la información relevante, como el título, las palabras claves y la categoría del producto. La indexación es el primer paso para que el producto sea visible en los resultados de búsqueda. Es importante que tengas en cuenta cuando tú lanzas un nuevo producto, sobre todo que Amazon reconozca que los términos por los cuales tú quieres aparecer están en tu listado. Eso se llama indexación. Clasificar. Una vez que tu producto está indexado, que Amazon reconoce que los términos de búsqueda por los cuales tú quieres aparecer están en tu listado, el algoritmo A9 lo clasifica en función de su relevancia para las consultas de búsqueda de los clientes. Utiliza diferentes factores, como la coincidencia de palabras claves, la popularidad de tu producto, las ventas pasadas y la tasa de conversión, para determinar su clasificación en los resultados de búsqueda. El objetivo es mostrar los productos más relevantes y atractivos para los clientes. Ofrecer resultados relevantes. La principal función del algoritmo A9 es ofrecer los resultados más relevantes por los términos de búsqueda de los clientes. Esto significa mostrar los productos que tienen más probabilidad de generar ventas y comisiones para Amazon. Por lo tanto, aunque es importante realizar una buena investigación de palabras claves para asegurarse que tu producto se clasifique por las palabras adecuadas, el factor más importante para generar un buen posicionamiento es la generación de ventas. Amazon le va a mostrar productos más arriba a los clientes de mejor forma, productos que se venda. La importancia del stock es fundamental en Amazon. Es importante recordar que el objetivo principal de Amazon es vender y ofrecerle productos a los clientes, por lo que la plataforma no mostrará productos con un inventario bajo o sin existencia. Por lo tanto, es crucial mantener un nivel de stock para asegurarse que los productos estén disponibles para los clientes. Un aspecto clave a tener en cuenta es la métrica de days out of stock, los días fuera de stock, que se refiere a los días en los que un producto se queda sin stock. Esta métrica negativa puede tener razones por las cuales un producto no aparece en los resultados de búsqueda. Por lo tanto, es esencial gestionar adecuadamente el stock y evitar que hace sin existencia. Por eso es importante, por ejemplo, si tú vas a ser marca privada y vas a lanzar un nuevo producto en Amazon, comprar stock suficiente para mantenerte con existencia del producto. El rendimiento también juega un papel importante en el algoritmo A9. Es importante ser consistente de cuánto dinero genera Amazon con cada venta de tu producto. Cuántas más ventas se generen, mayores serán los beneficios para Amazon. Y más prioridad se le da a los productos con una alta tasa de conversión, conversión rate. Esto quiere decir que las personas entran a tu listado, vayan y vean tu producto y compren. No solo vayan y no se generen ventas por estas visitas. Es necesario optimizar la ficha del producto, las imágenes, las descripciones y las estrategias de marketing para impulsar las ventas y mejorar el rendimiento. Vamos a saltarnos aquí a los puntos importantes para el SEO de tu producto, descripción e información del producto, viñetas o los bullet points, las fotos. El aspecto más importante también para tu indexar, por esas palabras claves que por las cuales tú quieres posicionarte, va a ser el título. En el título tú tienes que comenzar por el keyword o la palabra clave por la cual tú quieres rankear más. Esa así debes comenzar tu listado a la hora que lo elabores. Eso es un tip que te dejo acá. Luego, el factor más importante va a ser los bullet points. En los bullet points tú debes agregar todas esas palabras claves del estudio de mercado que tú realizaste, por las cuales las palabras por las cuales tú quieres rankear en las fotos. En las fotos tú no vas a poder poder colocar keywords o palabras claves, pero las fotos van a ser un factor muy importante porque es la manera visual como tú le vas a transmitir las sensaciones que el cliente no puede tener, no puede tocar el producto, no lo puede oler, no puede saber bien sus dimensiones. Y a través de las fotos es que tú tienes que transmitir toda esa experiencia. Las reseñas o los reviews también van a ser importantes porque van a ser la validación del mercado donde el cliente tiene esa duda de comprar y a través de ver que otras personas han tenido buena experiencia, lo incentive a comprar tu producto. Entonces esto también va a ser muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente los aspectos más importantes que te quería dejar por acá a la hora del algoritmo A9, importante la elaboración de un buen título, antes también la investigación o el keyword research para buscar las palabras por las cuales tú quieres rankear y estar monitoreando cómo vas con esas palabras, si subiste de puesto, bajaste de puesto, las conversiones que van teniendo. Por eso también es importante iniciar las campañas publicitarias. Yo generalmente inicio, cuando lanzo un producto nuevo, inicio las campañas publicitarias desde el primer día. ¿Por qué palabras o por cuáles palabras hago publicidad? Por las cuales yo quiero rankearme, concentro en esas palabras principales. Entonces realmente es importante saber cómo funciona el algoritmo de A9 de Amazon, que básicamente es darle al cliente, mostrarle los productos que va a tener más tendencia a comprar, que tiene más historial. Por eso a la hora cuando nosotros lanzamos un producto nuevo en Amazon, va a ser importante la estrategia de lanzamiento, el product launching que tú puedas tener para generar esas ventas al principio. Generalmente cuando hacemos esto, de repente no somos tan rentables ahí, para eso tener en cuenta, entonces tienes que tener un budget, un presupuesto para esa parte inicial del lanzamiento del producto. Una estrategia de productos que vas a hacer promoción, que vas a hacer giveaway o vas a hacer regalos y la estrategia de publicidad que te ayude en un principio a generar esas ventas de una manera artificial que te permita posicionarte en este algoritmo en los primeros puestos y luego tú puedas tener ventas orgánicas y eso te ayude a seguir generando ventas de tu producto. Bueno, espero que este contenido te haya ayudado, que estoy seguro que sí, porque si una persona, sobre todo si eres un vendedor y que está lanzando su producto en Amazon, es importante conocer estos términos y saber realmente cómo funciona el algoritmo de Amazon. Obviamente hay muchas partes que Amazon se reserva para ellos, son internas de Amazon y no están a la voz pública de todo esto, porque bueno, así funciona su sistema y debe haber cosas que son privadas para ellos y que no revelan a nosotros los vendedores ni a los clientes. Pero bueno, es importante apalancarlos en las que sí estamos seguros como estas allí y tratar de hacer estrategias, de implementar prácticas que nos ayuden a rankear, a posicionar mejor nuestro producto, que ese es nuestro objetivo, sobre todo cuando tenemos productos de nuestras marcas. Bueno, si tienes alguna duda o pregunta, no dudes hacerla en la parte de abajo de los comentarios de este video. Como te dije, también te invito al grupo de Telegram del Empresario Online. Te voy a dejar el link también en la parte de abajo. Por acá también nuestra página web, elempresarioonline.com, para que te suscribas a nuestro newsletter, para que te lleguen notificaciones también cuando tengamos artículos como este, que seguro te ayuda en la instrucción en tu negocio de comercio electrónico. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Mucho éxito. Hasta la próxima.